¿Qué es la semilla de la semilla? ¿Qué es la semilla de la semilla? ¿Qué es 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 la semilla? Es un año que ya vamos a empezar complicado, digamos, entonces hay que tomar ciertos recaudos, básicamente, elegir bien la variedad, partir con variedades resistentes a lo que es hongos que provocan el tampinó, la muerte de plántulas desde muy pequeña, los monitoreos deberán ser constantes, por lo menos una vez por semana o cada 10 días, dependiendo cómo viene la campaña en cuanto a precipitaciones y a temperatura, hacer aplicaciones y a temperatura, hacer aplicaciones de fungicidas en el caso de ser necesario y, por último, tratar en lo posible de cosechar rápidamente el lote para evitar que caiga mucho lo que es la calidad de semilla en el último estadio reproductivo. Creo que esos son los consejos más importantes por ahí. Lo que yo quiero dejar claro es que mucha gente piensa que el agua desencadena todo lo que es las enfermedades. Sí es un factor, pero a eso hay que tener en cuenta la humedad, las horas de rocío, la heliofanía, la cantidad de luminosidad que hay en el día. O sea, son varios factores que confluyen. Tal es así que si ponemos de ejemplo el año pasado, prácticamente en muchos casos ni siquiera hizo falta hacer aplicaciones de fungicidas porque hubo mucha humedad pero las temperaturas se mantuvieron bajas, no hubo muchas horas de rocía. Entonces los hongos se mantuvieron en un umbral, digamos, bajo, por lo cual no hizo falta aplicar y la sanidad fue muy buena. Recién hubo problemas al final con lo que fue calidad de semilla, pero durante el ciclo prácticamente los patógenos se mantuvieron bajos. Gracias. 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 Gracias.